Desde el Vicariato Apostólico de Mitú, nos estamos uniendo al Domingo Universal de las Misiones. Anunciamos a Cristo que nos da vida y esperanza. Anunciarlo es ayudar con nuestra oración para que los misioneros tengan siempre la valentía de llegar a ciertos lugares donde es difícil, por la geografía, por las situaciones sociales, en fin. Y nos unimos también con la ayuda económica, a través de bazares, de bingos, para recoger esta ofrenda y poderla llevar para que los misioneros tengan con que sostener los lugares donde están, ayudar con orfanatos a la niñez, ayudar a las personas, en fin, con tantas situaciones que debemos llevar a Jesucristo.